Caso Joao Félix, capítulo 687 Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el Chiringuito Audiovisual Sé que estos días había mucha actualidad que no hemos comentado en este canal La salida de Tripier, el reemplazo, Daniel Bas, Blajo, Vicarezo, pero tranquilos Todo eso lo he comentado en mi canal secundario, Wanker, con G y con Q Que está a punto, a punto, a punto, a punto de llegar a los 10.000 suscriptores 10.000 suscriptores, madre mía, me cago en mi cabeza, por Dios ¿Os acordáis cuando el Chiringuito Audiovisual llegó a 10.000 suscriptores? Creo que fue por 2018, en la época del culebrón de James Rodríguez Ya ni me acordaba, pero joder, ni me imaginaba que este canal pudiese llegar a esa cifra Como para imaginarme que el secundario también iba a poder llegar a esa cifra De locos, simplemente de locos Pero bueno, ¿para qué nos hemos reunido aquí en el día de hoy? No sé por qué, me dio por googlear las palabras Joao Félix Y me he encontrado una, vamos, una cantidad de noticias brutal Y ahí es cuando ya me ha hecho clic la cabeza y he dicho Hostia, esto da para vídeo, da para vídeo en el Chiringuito Audiovisual Otro capítulo más del caso Joao Félix No es la primera vez que hablamos de esto, ya hace tiempo Hablé de las mentiras que te intentan contar Luego ya un poquito una actualización de cómo está a día de hoy la situación de Joao Félix Y el último capítulo fue una charla que tuve con José Ignacio Fernández Periodista de Gol Televisión Que tuvo la oportunidad de preguntar a Simeone por Joao Félix Pues vino aquí a explicarnos un poquito con información y opinión Su sensación de la situación actual del futbolista portugués, del menino de oro Y tenemos mucho que comentar en el día de hoy sobre el menino de oro Por un lado, estadísticas en mano ¿Cuántas faltas recibe Joao Félix por partido? Tenemos también una carta abierta de Rubén Uría a Joao Félix Que me ha parecido muy interesante Unas palabras que le ha dedicado Siqueira, ex futbolista del Atlético de Madrid Y un par de rumores sobre su posible salida Eduardo Inda y la prensa de Portugal Como siempre, a lo suyo Sin más dilación, no me enrollo más Y ahora sí, nos adentramos en el caso de Joao Félix Lo primero, mi opinión ¿Qué pienso yo? Porque yo siempre he sido un firme defensor de Joao Félix A ver, yo lo sigo siendo O sea, está claro que un pufo no es El tío tiene calidad de sobra Para triunfar aquí, la cosa es Él quiere triunfar en el Atlético de Madrid Ya lo dije en un vídeo, a modo también de carta abierta Que Joao Félix no debe de dejarse intoxicar Por esos comentarios que dicen gente de su entorno O de la prensa afín a ese entorno Porque al final lo único que hacen es perjudicarle Él debe verse reflejado en varios ejemplos Que no los tiene muy lejos Los tiene de compañeros a esos ejemplos Tomás Lemar, Luis Suárez, Antoine Griezmann Cada uno un caso distinto Pero muy distinto, nada que ver Pero los tres dieron sus frutos Finalmente en el Atlético de Madrid Por un lado Tomás Lemar Muy parecido al caso de Joao Félix Se apostó por él Se pagó una gran cantidad de dinero El tío no terminaba de arrancar Se decía que era culpa del sistema del Cholo Simeone Y de la noche a la mañana El tío se puso las pilas Espabiló y empezó a ser un pilar importante Del Atlético de Madrid Y apenas cambió ese sistema Por otro lado, Antoine Griezmann Estaba más o menos en la misma situación Que Joao Félix Le decían que ese sistema del Cholo Simeone Le perjudicaba Y que jamás iba a ganar títulos En ese equipo Y el tío decidió dar un paso adelante Yéndose al FC Barcelona Que pasó años después Que acabó volviendo al Atlético de Madrid Por otro lado, Luis Suárez Un tío que lo ha ganado absolutamente todo Y que cuando su club Le echó de una patada en el culo El tío, el destino que quería Era aquí El Atlético de Madrid Siendo entrenado por el Cholo Simeone Por eso digo que Joao Félix Debe tomar de ejemplo esos casos Y no las tonterías Que le sueltan desde su entorno O desde la prensa Que es que, de verdad Lees cada cosa Escuchas cada cosa Que te quedas flipando Y son dos motivos O no tienen ni puta idea O lo hacen para joder Para malmeter Para tocar los huevos En resumen, sí Para tocar los huevos No me enrollo mucho más Porque quiero leer La carta abierta De Rubén Uriá Y comenta más o menos Lo que yo estoy comentando Pero mi opinión Joao Félix Obvio Vaya que sí Tiene nivel Para triunfar En el Atlético de Madrid En ningún momento Digo que sea ningún pufo En ningún momento Cambio mi opinión Simplemente Creo que No se está manejando De la mejor forma posible Obviamente Tú puedes criticar El por qué Simeone lo saca más O menos Porque por lo que se ha visto A veces en el campo Puedes pensar Que merezca más minutos Pero Yo no sé En los entrenamientos ¿Cómo se comportará Joao Félix? José Ignacio Fernández Nos comentó Alguna pincelada Y nos dijo Que Que él Cuando fue a cubrir El entrenamiento Que cuando Simeone Hacía trabajo De presión Con Joao Félix Y Mateus Cuña De dupla ¿No? De ataque Que Joao Félix Como que caminaba Ponía caritas No le gustaba Coño Tío Gánate el puesto Si eres el mejor De la plantilla Lo tienes Muy fácil Te queda El trabajo sencillo Yo Por mucho compromiso Que ponga Por muchas ganas Por mucha actitud Por mucho trabajo físico Que haga Por mucho que baje a defender Por mucho que corra Soy una puta mierda Y jamás podré estar a tu nivel Tú tienes lo difícil Que es el talento La calidad Joder Te queda lo más fácil Que es simplemente El trabajo Por favor Dicho esto Vamos ahora Con unas estadísticas Que esto Si perjudica El juego De Joao Félix Pero De esto no se habla Esto es un artículo Del diario Marca Donde el titular Es el siguiente El tormento De Joao Félix No hay ningún futbolista En Europa Que reciba El mismo castigo Que el portugués ¿A qué se refiere? ¿Al juego del cholo? ¿Al trabajo defensivo? ¿A que le hagan correr? ¿A que le hagan Bajar a defender? ¿A qué se refieren? Joao Félix Vive Constantemente En el punto De mira De todas las defensas Rivales En Villarreal En apenas 28 minutos Sobre el césped Recibió Tres faltas Y ninguna De esas tres faltas Tuvieron Amonestación Recordemos La de Raúl Albiol Que fue terrible Pues no fue Ni amarilla Esto Si perjudica El juego De Joao Félix Pero Pues no interesa El portugués Es el futbolista De la liga Que más faltas Recibe Por minuto Jugado Con tan solo Ojo 562 minutos Disputados Joao Félix Está en el puesto 14 En la clasificación De faltas Recibidas Esos 562 minutos Son mil menos Que los futbolistas Que ocupan Esos primeros puestos Del ranking Muniain Con 47 Faltas recibidas Y Vinicius Con 46 Son los dos jugadores De la competición Que más han sufrido Una infracción Del rival Y para poner en relieve A Joao Ambos Muniain Y Vinicius Reciben una falta Cada 31 Y 34 Minutos Mientras que Joao Félix Recibe Una falta Cada 18 Minutos Cifras muy lejos De las del resto De jugadores De las grandes Ligas europeas Flipa Y super flipa Es evidente Que los rivales Tienen al portugués Como objetivo Y que la mejor manera Para frenarle Y desconectarlo Del partido Es con faltas Hasta el momento Repito Hasta el momento Parece algo Barato Para los rivales El portugués Tan solo Ha provocado Tres tarjetas Amarillas En lo que va De competición Lejos de las 11 Que por ejemplo Ha provocado Vinicius Junior ¿Qué os parece? Estáis Puto flipando ¿Verdad? Pues repito Esto no Interesa Contarlo Interesa más El debate De quién Tiene la razón Joao Félix O Diego Pablo Simeone Vamos ahora Con la carta Abierta Que le ha dedicado Rubén Uriá A Joao Félix Que es muy interesante La verdad Ha habido gente Que no se lo ha tomado Muy bien Pero a mí Me parece Una carta Muy sincera Y que es una cosa Que pensamos Muchos Aficionados Del Atlético De Madrid Hay una parte Bastante interesante Que dice lo siguiente El crédito En el fútbol No es infinito Y el fútbol No tiene memoria Ahí tienes A Simeone Que es Dios En este club Y al que por cuatro Malos partidos Se le está poniendo En solfa Y se duda De él Piensa en lo que Puedes dar Al Atlético De Madrid Y no en lo que Te está dando A ti El club Ha crecido Tanto Que ya no Espera A nadie Tienes que subir En marcha Al tren Descarrile O no Se ha agotado El tiempo Se acaban Las excusas Y de una vez Por todas Tienes que ser Lo que puedes ser El jugador Con más talento Del equipo Un futbolista Que pase De bonito A bueno De indeterminante A determinante Y sí Sé que es difícil Tener continuidad Cuando no tienes El puesto de titular Asegurado Pero tienes que ganártelo Como han hecho otros Y sí Es duro Responder a la expectativa Cuando no tienes Demasiados minutos Pero tienes que demostrarle Al entrenador Que cada vez Que te deja en el banquillo Se está equivocando Y sí Habrá días Que tengas ganas De pedir la cuenta Porque se está Siendo injusto contigo Pero cuando pienses así Reflexiona sobre el esfuerzo Que hizo el club Por ti Porque otros No lo hicieron Y ahora te calentarán La cabeza Diciendo que te equivocaste Porque el Atlético No es tu lugar En el mundo Es complicado brillar Cuando otros compañeros No están a la altura Pero Pregúntale a Paulo Futre ¿Y qué hacía Cuando las cosas No iban bien? Apretaba los puños Regateaba Y se echaba El equipo a la espalda Lo que hubiera dado Paulo Futre Por jugar En el equipo Donde tú Juegas A día de hoy Camina o revienta Has nacido Con un don Demuéstralo La gente te quiere Pero habla Donde debes En el campo Alto y claro ¿Qué es talento? Jugadores que juegan bien Jugadores que juegan bien En todos los equipos Jugadores que juegan bien Yo quiero Jugadores que sepan Jugar en equipo Con uno de 120 Que no es Hazard Que tiene 30 años Es uno de 19 Que hay que hacerlo No, no sois el Madrid Y el Barça ¿De acuerdo? Pero a lo mejor Si que alguien dice Igual tenemos un equipo Para proponer más Para tener más la pelota Para proponer más En los partidos Me gustaría ver una película Que tenga mejores actuaciones En los actores Pero la realidad De lo que nosotros Podemos mostrarles Es esto Ha sido una carta Bastante intensa Pero me gusta Me gusta Desde aquí Felicitar a Rubén Uría Por ese artículo Que se ha marcado De la situación actual De Joao Félix Y a ver Joao Félix A mí me consta Que no tiene Ningún tipo de problema Ni con el club Ni con el cuerpo técnico Ni con la directiva Ni con nadie Él está feliz A día de hoy En el Atlético En la capital De España Le gusta mucho La ciudad Y quiere triunfar Aquí Que va a ir con calma Pues con calma Sin pausa Pero sin prisa Ahora El que está ardido A más no poder Y que está loco Porque la situación Cambie Es su Su medio Representante Jorge Méndez Ya sabéis Que el representante Representante Es un familiar O alguien Del entorno De Méndez Pero al final Es Méndez El que siempre Está llevando todo Es él El que filtra A la prensa Es él El que ofrece A Joao Félix A otros clubes Es él El que habla Con la directiva Del Atlético Para ver Si le dejan salir O si va a jugar más Ahora toca ver Unas palabras Que le ha dedicado Siqueira Al propio Joao Félix Sobre su situación Actual Siqueira Recordemos que era Un ex jugador Del Atlético de Madrid Que jugaba De lateral izquierdo No lo vimos mucho jugar La verdad Pero oye El tío Lo poco que jugaba Lo llegaba a cumplir Por lo menos Cuando estaba en ese rol De derrotación Porque si es cierto Que se intentó Partir con él De titular Cuando Felipe Luis Se fue del Chelsea Pero no terminó De funcionar Al parecer Llegó Felipe Luis Y le quitó El puesto También te digo Es normal Felipe Luis Es mucho Felipe Luis Creo que Joao Félix Es un ejemplo más De que no basta Con tener calidad Simeone Debe de ver Muchas cosas Que puede aprovechar Y eso es Lo que debe pedir La parte defensiva La parte táctica El propio juego Del Atlético de Madrid Es muy exigente Y Joao Venía del Benfica Donde es todo lo contrario Siempre con ganas De jugar con el balón Creo que Aún hoy Joao Félix Está pagando Por no entender Tan bien El juego De Simeone Se ve que tiene Mucha calidad Y es un chico Que con el balón Es diferente Pero en el Atlético Si no corres Si no defiendes A Simeone No le va a gustar Da igual que cuestes Uno Diez Cien O ciento veinte millones Si no haces Lo que él quiere Vas a tener Dificultades Palabras bastante Interesantes Del ex futbolista Del Atlético De Madrid Siqueira Aunque siempre Hay matices Ya ha enseñado Que es lo que Verdaderamente Perjudica El juego De Joao Félix Y eso no quita Que luego Haya que trabajar Para poder ganarte El puesto Ahora Si tú Que me estás viendo Ahí en tu pantallita Del móvil O de la televisión O del ordenador Tú si quieres Que Joao Félix Sea titular Por decreto Yo te entiendo Hay clubes Que hacen eso Con sus jugadores Por ejemplo El Chelsea Con Hazard El Sevilla De San Paoli Con Nasri Las palmas De Paco Gémez Con Vitolo Esto no es un caso Aislado Pasa mucho En el mundo Del fútbol Y yo entiendo Y respeto Tu opinión Pero a ver Entiende Cómo funcionan Aquí las cosas Y cómo siempre Han funcionado Bien Una década De éxitos Una década De buenos resultados Eso no quiere decir Que el cuerpo técnico No sea perfecto Habrá veces Que se equivoque Obviamente Pero aquí Simplemente Se está siguiendo Una estructura Que se ha seguido Durante mucho tiempo Y Joao Félix Al inicio De la temporada pasada Jugó Muchos partidos Consecutivos Jugó Muchos minutos Y sí Demostró Lo hizo bastante bien Pero No llegaba a ser Lo que decía Rubén Uri Un jugador Determinante Un jugador Competitivo Un jugador Bueno Un jugador Que te aportase Goles y asistencias Y repito Hay matices Joao Félix Recibe muchas faltas Por partido Joao Félix Jugó con el tobillo Jodido Toda una Toda una Temporada Hay matices Obvio Pero sí es cierto Que Joao Félix Tiene que poner De su parte Para poder terminar De triunfar En el Atlético De Madrid No pensar en Me voy al City Me voy a este otro Para poder triunfar Simplemente pensar En triunfar Aquí Y que repito También es lo que A mí me consta Aquí el problema Es ese hombre Ardido Porque no juega El propio Joao Félix Por último Vamos con un par De rumores Sobre su salida Ambos rumores Cosecha Del chiringuito De jugones Por un lado El día de ayer Eduardo Inda Dijo Cito textualmente Dijo Que Simeone Estaba harto De Joao Félix Y que había Pedido A Dybala Que acaba Contrato En el próximo Mes de junio Bueno llevo Diciendo ya mucho tiempo Que Simeone Quiere prescindir De Joao Félix Que es una apuesta Personal De Miguel Ángel Gil Y este Final de temporada Queda libre En la Juventus Dybala Y quiere llevarse Al Atlético Madrid A Dybala ¿Os parece absurdo Verdad? Pues hay otra noticia Todavía más absurda Esto igual Cosecha del chiringuito De jugones Aunque se hace eco De una noticia Del Oyogo Que también te digo He buscado un poquito Por ahí Y madre mía Todo lo que me he encontrado Pero bueno A esta noticia Le dan bombo Porque les interesa Según Oyogo Joao Félix Se iría al Manchester City Y con el dinero Del traspaso El Atlético de Madrid Ficharía a Darwin Núñez Jugador del Benfica Sería para verano No sé qué decirte Sinceramente No sé cuál De los dos rumores Es peor O sea ¿De verdad te crees Que me voy a creer Tremenda patraña? Mira que yo No soy el más Moralista Que te dice No consumas Ni mucho menos Yo aquí analizo Absolutamente todo Y si creo que algo Tiene sentido Se lo doy Si tengo información Que corrobora La información Que dice Un medio de comunicación Lo digo Pero es que esto No hay por dónde Cogerlo Y es que insisten E insisten E insisten E insisten Y hasta aquí mi opinión En el día de hoy chicos Me falta saber La vuestra ¿Qué opináis vosotros? Os leo como siempre Por la caja de comentarios Aquí me despido Y nos vemos En un próximo vídeo Venga Hasta luego Poneos Like nuestro Estás en la nube Santificado sea Youtube Venga a nosotros Tu algoritmo Y hágase a buen ritmo Tanto en suscriptores Como en el engagement